Hey y hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy Angelo y el día de hoy quiero hablarte acerca de lo que está siendo a todas luces un estrepitoso fracaso del juego de Concord la última apuesta de Playstation por un juego tipo servicio y yo te voy a decir algo que nunca he dicho en este canal porque la verdad es que yo siempre quiero que todos los juegos triunfen porque yo no gano nada cuando un juego pierde pero es la primera vez que tengo que decir que me alegra ver como un juego se muere y se va al estrepitosamente y te voy a dar mis razones pero antes de darte mis razones también tengo que decirte preguntarte cuáles son tus razones para no suscribirte al canal ya que veo que el 80% o 79% de los que ven este canal no están suscritos y si estás viendo mi contenido y te gusta por qué no darle a ese botoncito de suscribir a un like son gratis no te cuesta nada y además darle también a la campanita y si estás suscrito pues darle a la campanita para que te avises de todos los videos que publique en el canal es completamente gratis pero hazlo ahora mismo porque se te olvida lo dejas para después díceme en otro video no anda ahora mientras te estoy diciendo esto dale de una vez porque de otro modo me voy a quedar aquí una hora pidiéndote que te suscribas te has suscrito ya te suscribiste ok ahora sí entonces continuando con el vídeo déjenme decirles algo concord está evidentemente es un juego que el día de ayer tenía menos de mil jugadores el día de su lanzamiento en la plataforma evidentemente pueda que luego todo esto se transforme y logren una digamos revivir el juego de manera milagrosa pero todo a punto a que este juego va a ser un completo fracaso y fíjense que yo ni a ella ni a ubisoft ni a ninguna empresa de que es de las que han sido consideradas el demonio nunca les he deseado que el juego fracase porque porque cuando un juego fracasa un juego le va mal no ganamos nosotros absolutamente nada como jugadores pero creo que en este caso es hora de que sony aprenda una lección una lección que viene desde varios puntos ok lo primero es sony está ha gastado tres mil seiscientos millones en una empresa como bongie que no le ha dado absolutamente nada que ha sido la que ha hecho cancelar el multiplayer de the last of us parte 2 que ha hecho que el spider man 2 también digamos que ellos han sido como consultores a la hora de decir que luego se lanzan y que juego no se lanza tres mil seiscientos millones que si lo hubieran querido invertir de una mejor manera se hubieran podido comprar square y cap conjunta o alguna otra empresa no sé los precios de esta empresa pero estoy seguro que square enix y alguna otra hubieran podido comprar y los jugadores de playstation estarían mucho más contentos no que yo quiero que las compren pero digo que como compra bungee ha sido una total estupidez o sea no veo el sentido de haber comprado una empresa como esa donde además su próxima ip va a ser maratón bueno no es una ip es una ip que ya salió que se conoce pero es una ip poco conocida pero para además de ser poco conocida yo la jugué en su momento lo cierto es que también lo van a sacar otro juego como servicio un juego que inicialmente era completamente single player y ahora parece que playstation está buscando como sea todo lo que es este este objetivo no de tener juegos como servicio y aquí viene el primer problema porque porque yo no tengo ningún problema o creo que la mayoría no tiene ningún problema con que lo con los juegos como servicios ya no los juegos pero me dan igual no y tú dices bueno pero este es que acaso son y no puede tener un juego como servicio bueno para comenzar yo diría puede pero quizás no con sus estudios ok no con su inversión digamos ser como ha pasado con el divers una empresa tercera apoyada por sony de una empresa que ya ha demostrado anteriormente ser capaz de sacar un producto de este tipo y bueno ya vemos que el diver tuvo un buen éxito inicial pero los desarrolladores en su arrogancia han cagado el juego que ellos un juego que ha perdido una gran cantidad de jugadores justamente por la arrogancia de los desarrolladores a la hora de no querer escuchar a su comunidad donde la comunidad le decía estás nerfeando el juego con una serie de armas de mierda que no queremos y está haciendo un momento menos divertido y el desarrollador literalmente respondió que ellos no sabían del juego y que básicamente tú tienes que jugar como digo yo hace ahora hace menos de un mes han sacado una disculpa pública diciendo que este bla 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 que van a escuchar más que van a hacer los cambios que la ok ahora que te has visto en una situación como esta no pero entonces por qué es que el tema de este juego por qué desear que un juego como este tipo fracase porque a sony sus fans le están diciendo ese tiempo dos cosas la primera no queremos que te metas con ese tipo de juegos nosotros te queremos a ti por todos esos juegos raros todos esos juegos single player todos esos juegos cinemáticos todos esos juegos triple a que hace y tú estás empeñada en darme lo que tú quieres para acá para que te para hacer dinero no ese dinero que dan los juegos como servicio porque tú piensas que vas a hacer el próximo fortnite ok que estaría bien que nintendo playstation tuviera un fortnite a lo mejor por una cuestión de de hacer dinero pero el punto está en que los jugadores te estamos diciendo que no queremos eso no es lo que queremos de tu estudio no queremos a nautido a santa mónica a insomnia a todas estas empresas haciendo eso y aunque concord es técnicamente un estudio nuevo lo cierto es que está invirtiendo 150 100 millones de dólares en un juego que nadie te está pidiendo mientras que los juegos que te estamos pidiendo no nos dicen ni nos hablan ni pasa nada porque está empeñada en sacar este tipo de juego entonces eso por un lado ok donde la comunidad le está diciendo no queremos ese juego pero el otro problema también es que este juego sale a 40 dólares porque sí porque nos da la gana porque que somos la playstation y queremos cobrar por esto un juego que debió haber salido al menos para darle un mínimo de chance free to play porque la mayoría de juegos están saliendo así porque evidentemente es el sistema negocio y no puedes ir a competir contra un fortnite contra un team forte contra un counter strike 2 contra juego mucho más establecido apex legends que no te cobran y tú pretendes venir a cobrar porque si no también está hasta el juego de marvel este nuevo también que es otro giro shooter tenemos a overwatch todos juegos free to play pero a sony le da la gana de cobrar 40 cosas distintas el divers porque evidentemente el diver es un estilo de juego que no están digamos no no está tan presente no entonces obviamente esto también hace que haya tenido más éxito y era una empresa que ya tenía cierto conocimiento pero encima de todo esto te obligan a que empecé tienes que tener lo que es el pc n y si entonces no está en un país soportado pues tampoco puedes jugar el juego es decir toda una serie de malas decisiones de decisiones de que obviamente no hacen otra cosa que querer que la gente que la gente quiera que este juego fracase yo incluido para ver si sony entiende que lo que nosotros queremos de ellos es que no cierran estudios como japán estudios ok que sigan sacando ese tipo de juegos pequeños raros que también cinemáticos o sea que tenían un poco de todo y deje de estar persiguiendo este sueño de de los juegos como servicio entonces dentro de poco nos va a sacar astrobot que espero que sea un éxito yo lo tengo preordenados de que se pueda ordenar ok estoy seguro que va a ser un éxito ok en ventas porque va a depender a lo mejor no va a vender 20 millones no lo sé ojalá que sí pero estoy seguro que en términos de costo y beneficio le va a ser rentable entonces así sony tiene que entender que no todo el god of war sino un balance pero que sean juegos single player juego con un listo de juego o divertido no estos juegos como servicio que nos quieren meter antes teníamos un ip skate teníamos los guay pago teníamos twist metal este siempre estaba sacando algo y ahora pues se pasan meses y meses donde en playstation no tiene absolutamente nada y hablo propio de playstation sí que final fantasy 7 rever que estelar blake etcétera etcétera pero todos estos han sido juegos que ha tenido que comprar a terceros para rellenar un catálogo porque en el caso de yo al menos está bastante vacío que estoy seguro que no van a tener grandes triple a pero yo espero que concord sea una elección hablando de todo esto otro tema importante de concord con el que tú puedes estar o no menos de acuerdo tú puedes decir que eres progre que eres walkie que eres lo que te dé la gana ok pensar el tema en que evidentemente la gente se ha sentido atacada con lo que el juego pretende no todos los personajes del juego ok que digamos apuntan a un determinado grupo de personas a una minoría además que no está mal que estén representados pero el problema es que se han olvidado representar a la mayoría entonces cuando tú quieres impulsar obligar a un grupo de personas a que compren un juego porque aquí estamos representados todos menos la mayoría que son los que compran juegos entonces porque te vas a molestar cuando tu juego fracase si tú le estás hablando a la minoría y esa minoría no quiere ni siquiera jugar a tu mierda de juego esto es un tema que yo no termino de entender ok y no digo minoría despectivamente pero estamos claro que es una minoría o sea no es el 50 por ciento de la población no es el 40 por ciento es un porcentaje menor entonces son una minoría entonces en ese caso está bien que tú quieras representar a todos pero sin esa representación te olvidas que estás dejando por fuera un 70 60 50 por ciento de personas que a lo mejor son los que más quieren o juegan ese tipo de juego pues entonces tampoco te puedes lamentar después entonces mucha gente también está viendo esto como una victoria de lo que se llama lo progre lo wow porque ahora todos tus personajes no porque tienes que hacer tienes que hacer al gordo tienes que hacer a esto todos personajes que ellos lo más curioso de todo es que en este tema de la representación porque todo es la representación todo el mundo tiene que sentirse representado donde coño está un venezolano entonces yo no me siento representado porque no hay un venezolano en el puto juego pero más allá de eso todos los personajes que están allí ahora justamente ninguno me representa a mí no yo jamás he sido alguien que le importa con que así es un puto alguien una mujer si es una mujer de culo gancho de culo pequeño tetas grandes yo no soy mujer y eso me da igual y no me siento ni representar un poco representado porque yo vivo la aventura igual o sea me da igual el protagonista pero cuando empiezas a intentar decir que tú quieres la inclusión excluyendo una parte entonces ahí si me haces ver que ya no estoy no entonces como que bueno si no te interesa mi dinero porque parece que le estás hablando a un grupo de personas nada más pues después no te lamentes no entonces ahora llegan juegos como black me vulcón como estela blade de estudio justamente orientales y le están dando una lección al black me vulcón vendió 10 millones de copias y a pesar de todos los ataques y críticas que se le dio diciendo todo de que este juego era como se llama no tiene representación etcétera no tiene porque coño tener representación un maldito juego uno tiene que ser lo que el desarrollador le dé la gana que sea ok entonces lo que el desarrollador tiene que aceptar después es que si eso que ellos están haciendo no vende entonces después te jodes fue tu decisión black me vulcón decidió tomar la ruta que tomó ok no tiene por qué tener inclusión no tiene por qué porque los juegos no están obligados ningún nada ningún medio está obligado a incluir porque sí ok la historia lo que el desarrollador quiera lo que le da la gana de hacer es lo que se tiene que representar en el juego la visión que tiene el desarrollador si tienen que jugar puros negros puros blancos puras mujeres puros trans puros está bien lo que quiera el desarrollador pero también tiene que entender que entonces se puede tener una respuesta eso puede tener una digamos consecuencia y entonces eso es lo que el desarrollador tiene que aprender a aceptar ok tú quieres hacer un juego donde tú sientas que estás siendo inclusivo metiendo un poco de personajes que representan a una comunidad y no representan a otra pues perfecto pero espero que tu comunidad a la que le estás hablando entonces te apoye comprando el juego y no lo ha hecho no lo ha hecho es lo mismo que pasó con harry potter había toda una comunidad trans que quería boicotear al juego porque a rowling tiene su apreciación de la situación etcétera 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 y que pasó el juego más vendido de ese año son por sobre call of duty fue Hogwarts Legacy ok porque porque la gente va a comprar lo que quiera comprar y los movimientos políticos a la gente le importa una siempre y cuando el juego sea bueno y ellos tengan lo que quieren y la visión esté representada como tiene que estar representada entonces lo que demostró eso es que es la incluso estoy seguro que muchos no salieron pero había muchos amantes de Hogwarts Legacy en closetado ok que seguramente era de la comunidad que lo jugó y lo disfrutó independientemente de lo que Rowling diga entonces todo esto lo único que está haciendo desde mi punto de vista y espero se entienda es dar un mensaje claro a una sony que está completamente desconectada de su base de usuario dándole justamente lo que no pide lo que no quieren y una sony que no termina de escuchar pero es que si a todo esto hay que sumarle la actitud arrogante por ejemplo de los desarrolladores ok de este juego y es que resulta el día de ayer me encuentro o este pues un desarrollador este pues en este caso es un animador diciendo que estaba muy contento del lanzamiento del juego cosa que me parece perfecta me meto a leer sus comentarios verdad porque dije aquí seguro que va a haber un montón de ataques voy a leer que que le han dicho ok lo que no me esperaba era encontrar a un desarrollador que además los iba a insultar antes de entrar en eso les recuerdo por ejemplo cuando salió la película de los dos bastos de mujeres no no recuerdo que en 2016 creo que era la película bueno cuando salió la película de los dos bastos de hecho con todos con mujeres la macartur la lisa macartur o algo así en una entrevista ella dijo mire qué opinas de los fans que están pues diciendo que esta película que es de mujeres que jugó que está yo debo decir a mí la película ni me desagrada ni siquiera ok pero ella esta gente comete un error yo entiendo que ellos ya les pagaron si la película es un éxito o no pero entonces cuando hacen este tipo de comentarios se olvidan del estudio se olvidan de que los tienen que volver a contratar se olvidan de una serie de situaciones porque el comentario que ella hizo y en lo que ella dijo fue y a quién le importa la opinión de un montón de pajeros que están en el sótano de su casa bla 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 ok ok ese montón de pajeros que están en su casa son los que van a ir a ver la película dos o tres veces en el cine cuando les gusta mucho y son los que probablemente dejan más dinero viendo películas como marvel etcétera porque esa gente es la que está esperando tu película luego buster no es una ip hiper mega súper famosa que todo el mundo quiere ver esa es una película que lo digamos lo que de la época pasada lo que la recordamos somos justamente los nerds que la vimos ok y qué bueno que hemos crecido y que ahora pues la película tiene cierta fama pero tú le preguntas a mucha gente joven ha visto luego va a tener no le interesa porque no es una película de su época ok y las dos últimas películas ter live y frozen empire han demostrado que es una ip que atrae pero tampoco es una ip así masiva no entonces esto no puedes hacer ese tipo de comentario lo correcto es bueno no sé pedirle bueno les pido denle una oportunidad al título hemos tratado de respetar el lore hemos cambiado los personajes para hacer algo nuevo algo diferente pero ustedes van a ver que si le dan una oportunidad les va a gustar etcétera hablarle a ese fandom que es el mismo que luego va a ir a de boca en boca a decir oye es verdad la película estuvo mejor de lo esperado macartur tenía macarty o macartur tenía razón etcétera etcétera no si me entienden por dónde voy o sea no puedes alienar a la base más fiel de una película entonces qué ha hecho este desarrollador le pongo aquí los los tuit para que usted mismo lo vea pues ok celebra el hecho de que su juego salió y en algún momento alguien le dice oye pero que algo sobre como que el odio el hecho que no lo están comprando y esta persona básicamente le dice a mí que me puede importar lo que un montón de freak sin talento digan sobre el juego ok ves este el problema sabes que ese montón de freak que te llama sin talento porque no tienes ni puta idea de qué puede hacer cada uno más allá de la actitud que puedan tener en internet de ser troles a lo mejor es gente que sabe mucho más que tú gente que son hackers gente que son programadores mucho mejor que tú esto no tienes ni puta idea o sea la actitud digamos de cada uno que puede hacer una mierda que puedes decir que puedo decir todo lo que quieras no significa que estas personas no tengan talento pero más allá de todo eso ya tú alienas a la base ya tú atacas a las personas que supuestamente se pueden ir a comprar el juego y quiénes son estas personas pues justamente esas que tú llamas freak sin talento entonces mucho menos vas a lograr ganar que una comunidad lo peor es que yo le respondí a él ok diciéndole eso justamente sí pero esos freak son tal sin talento son los que te compran el juego y debería importarte porque si esos freak sin talento no compran el juego tu estudio se va a ir a la mierda y va a cerrar y tú eres el que va a perder el trabajo disculpen es que han tocado la puerta y ahora estoy me he perdido un poco entonces lo que decía era que justamente le respondo que esos freak son talento y que te vas a quedar sin trabajo si el estudio cierra por andar de boca chancla entonces ha llegado a borrar el tweet y luego de borrarlo me ha bloqueado y a todo el mundo le estaba respondiendo o sea cuando le decían que su juego no tenía éxito que su juego esto lo otro ok en vez de oye pero dale una oportunidad porque no lo pruebas o sea hacer llamado no digamos a la a la conciliación no incluso si yo si yo hubiera sido la gente de esto hubiera hasta ofrecido códigos gratis a estas personas que me tratan de temor hubiera tenido una forma de acercamiento a los jugadores diciéndole ok tú piensas eso no entonces claro qué pasa que es justamente este desarrollador tiene en su vídeo de twitter esto que dice de idem no ya un poco poniéndose en la situación de que pues pertenece a la comunidad lgbt entonces cuál es el problema con esto no que pertenezca no que lo tenga pero el problema es que tú justamente con esa actitud lo que estás alineando todavía más a la gente creando más conflicto haciendo que la gente tenga menos interés y más rabia en vez de conciliar en vez de mira lo siento mucho que el juego no está ya yo creo que es un juego muy divertido este cómo hago cómo puedo hacer para hacerte llegar un código y si él no tiene la posibilidad porque es un animador de vida que no le van a dar nada de código etcétera etcétera bueno está bien pero al menos decirle oye pero porque no le das una oportunidad el problema es que claro para dar una oportunidad de tienen que gastar 40 dólares pero de todas formas eso es un aspecto de acercamiento mucho mejor que andarle después diciendo a la gente págame 8 dólares si quieres que quite el ocultado de tu comentario este son frics sin talento etcétera etcétera siento que concord lo ha hecho todo mal y justamente como pongo el título es la crónica de una muerte anunciada o sea no se puede hacer peor no entiendo esto y quiero cerrar con esta reflexión porque yo entiendo que todos los estudios tengan que buscar digamos acercarse a otro tipo de juego que no a lo mejor los single player no son esa base masiva de dinero ok no es un forna y que está constantemente trayendo más dinero pero son juegos que dan dinero dan prestigio y mantienen a un estudio cuando tú intentas hacer que un estudio haga algo de lo que no es por ejemplo ya hemos visto este caso lo vimos con baioware intentando hacer antes lo vimos con la gente de suicide squad no se fue el nombre del estudio pues lo que hicieron batman porque tú quieres que ellos tengan un juego del para el que ellos no están preparados tú estás desperdiciando talento calidad y la posibilidad de haber ganado dinero bueno también le pasó a square enix con de avengers marcos avengers o sea esa necesidad de perseguir ese modelo por estudios que no están preparados para eso desperdiciando si la oportunidad de haber hecho un nuevo single player espectacular piense que publicaron tanto publicaron tanto marvel's avengers que olvidaron publicitar lo suficiente el mejor juego de ese año para mí que fue guardianes de la galaxia que ese sí es un juegazo de superhéroes como dios manda entonces a lo que yo quiero ir con esto es que da mucha tristeza que se quieran poner estudio hacer cosas para las que no están preparados ok que pueda que les salga muy bien pero si tú necesitan un ser un juego de baioware tú lo que esperas es un rpg de calidad ok eso es lo que espera todo el mundo cuando a mí me me hablan de santa mónica o me hablan de nauti 2 yo lo que espero es una experiencia single player espectacular si me hablan de la gente de call of duty el estilo que le toque ese año entonces que es lo que pero bueno pero húngara multiplayer y una historia corta eso es lo que está acostumbrado una historia corta pero súper rimbombante o sea cada estudio coloca ciertas expectativas y como jugadores eso es lo que esperamos grandes grandes autos de ahí creo que todos saben muy bien que estamos esperando desde el punto de vista del single player y luego del multiplayer que sí que grandes autos no que ese estudio no era de hacer multiplayer y mira cómo le ha salido a la cosa pero también es cierto que estaba hablando de una base de juego bastante o sea que ya tenía una base como era antes auto 5 ok de la que se fue expandiendo poco a poco lo mismo que un juego de bt es a tu espera 7 fíjense que la gente le perdonan los bugs y todas estas cosas porque es betesda entonces ya la gente tiene unas expectativas y cosas que esperan entonces cuando evidentemente tú empiezas a utilizar estudios que sirven para una cosa para hacer otra o espera juegos de sony de cierto tipo y te quieren dar otra cosa tú vas a alinear a tu base de jugadores y es exactamente lo que ha pasado con concord y bueno no sé si lo irán a hacer seguramente le van a hacer free to play más temprano que tarde ok porque bueno está haciendo un fracaso estrepitoso pero no sé si esto tiene salvación alguna lo digo honestamente y es una lástima que pues los desarrolladores en vez de sumar estén restando así que bueno esto es lo que yo quería hablar un poco sobre este tema una lástima ok pero yo no es una lástima porque bueno le costó mucho dinero etcétera pero es una lección tienen que aprender de alguna manera y me alegro que le esté pasando sony ahora a ver si de esta manera reestructuran y cambian la dirección en la que están yendo que por ahora para mí no es la mejor un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego